¿Qué es lo que nos da la posibilidad de estar en estas distancias? ¿Qué es lo que nos da la posibilidad de estar en estas distancias? ¿Qué es lo que nos da la posibilidad de estar en estas distancias? ¿Qué es lo que nos da la posibilidad de estar en estas distancias? Gracias. 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 Gracias.